Desde la ventana Veo un mundo que se va dejando más y más En mi soledad Puede ser oscuro cuando busco en tu interior Días como hoy recuerdo Todo va quedando atrás Todo el mundo puede ser y se vuelven Las memorias en el mar Es una paradoja Se cuenta y se repite Y al final siempre es igual Nunca hubo un momento Para dudas que no caben en esta realidad Días como hoy recuerdo Todo va quedando atrás Con el mundo puede ser y se vuelven Las memorias en el mar No, 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 no Y es como hay de perdón Toda hora que ando atrás Como la que se disuelve Las penas que se derraman 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 Las penas que se derraman